¿Recuerdan la aplicación móvil HuecosMED, utilizada para reportar huecos o baches en las vías? Pues evolucionó y hoy se conoce como ReportesMED, con el objetivo de informar sobre otros temas como basuras en las vías o daños en las luminarias. Les contamos cómo esta herramienta tecnológica dará respuestas rápidas a los reportes de la comunidad. Bienvenidos. Es una aplicación móvil que puedes descargar en tu celular, Android, iOS, para reportar huecos en la ciudad. Los huecos, a través de articulación con la Secretaría de Infraestructura, podrán gestionarse entre 5 y 10 días máximo. Pero la meta es llegar a 5 días. Y eso nos facilita todo. Me parece una estrategia excelente para toda la comunidad. Los ciudadanos también van a poder reportar problemas de basuras. En bares se comprometió a que con un equipo élite van a recoger en máximo un día los acúmulos de basuras más importantes que haya en la ciudad. Bueno, la aplicación es muy importante porque todo el mundo va a tener acceso, ¿cierto? Y podemos informar de las fallas que tengamos al lado de nuestro barrio. Y el último servicio que tenemos es el reporte de problemas en el alumbrado público de la ciudad. Si las luminarias están apagadas, si están intermitentes o si están prendidas o si hay un cable chispeando, puede reportar esos problemas a través de la aplicación. Y EPM se comprometió a máximo 48 horas reparar los daños. Me parece súper porque siempre hay lugares en la ciudad que están totalmente como sin alumbrado público. Y me parece una buena opción para uno como ciudadano poder reportar respecto a estas dificultades que se están presentando. Una media de un futuro no se concibe sin oportunidades. Por eso las becas entregadas por los fondos Sapiencia se han convertido en un sueño cumplido para muchos jóvenes de la ciudad que no tienen los recursos para estudiar una tecnología o una carrera profesional. Esta es una de esas historias. Yo estoy en negocios internacionales y estoy en el cuarto semestre. Yo decidí aplicar al fondo de EPM debido a que esto era como una oportunidad de un apoyo económico para mí como para mi familia en cuanto al pago del semestre. Que realmente la educación privada en la ciudad de Medellín es bastante costosa. Para nosotros ha sido totalmente beneficioso contar con el apoyo de Sapiencia porque realmente la situación económica ha estado siempre un poco dura, apretada y ese beneficio nos ha contribuido bastante. Para mí el hecho de que existan estas oportunidades para los jóvenes para la educación superior representan una gran oportunidad para la educación y para la formación de las personas, de los jóvenes de la ciudad, debido a que lastimosamente hoy en día la educación se ha convertido en un privilegio. Una oportunidad inmensa, es muy importante y ojalá estos jóvenes sepan aprovechar y sacarle el mayor jugo posible a estas ayudas porque son oportunidades que difícilmente se presentan en otras partes. Llegó el momento de conocer otros hechos que están construyendo una Medellín diferente. El plan de vacunación contra la COVID-19 en Medellín continúa expandiéndose a diferentes lugares de la ciudad con el objetivo de facilitar la aplicación de las dosis. Esta vez los puntos se están habilitando en las puntas de acción comunal. Cada día, en una comuna diferente, se habilitan seis puntos para la aplicación de las primeras, segundas y terceras dosis. Desde este martes, 19 de octubre, la atención en la Secretaría de Movilidad, Sede Caribe, se prestará con cita previa solicitada a través del portal de movilidad en línea www.medellín.gov.co.co. slash movilidad en línea. Con esto se busca disminuir las filas y reducir los tiempos de espera. Hasta aquí una nueva emisión de Medellín Conecta TV con más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.